Esta instalación es un poco para enviar un mensaje claro a la gente que despierte conciencias, que abra mentes, que vean un poco la gravedad de lo que está sufriendo nuestro planeta y que entendamos que esto afecta todo el mundo, estamos todos involucrados en ello. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ya, no podemos esperar más.